¿Qué es lo que se llama Ruth Palola? Me llamo Ruth Palola, soy docente de clase tercero grado y también de lengua española para extranjeros. Trabajo en Helsinki, en la escuela de Bartio Kulak. Vamos a compartir la experiencia que hemos tenido aquí con nuestro grupo. En julio, teníamos la oportunidad de observar, visitar colegios en Bogotá, en diferentes áreas de la ciudad. Y aquí hemos compartido nuestra experiencia y algunas recomendaciones para la Secretaría de Educación de Bogotá. El tema de la convivencia, como lo están tratando en los colegios, muy bonito. Hemos visto programas muy bonitos y han tenido muchos resultados buenos, incluso de este tema de convivencia hasta el rendimiento escolar. Heal the world, make it better place.